de lo que el señor nos mandó a que obedezcamos. Miren, al joven Dios lo manda a obedecer a sus padres. Al joven le dice el señor honrarás a tus padres y si honras a tus padres vas a tener larga vida y habrá bendiciones sobre tu vida. Esto el señor Jesús lo dijo a través de Pablo en su palabra. Ahora, la mujer, la mujer Dios le dijo este que debería respetar a su esposo, ok? A la mujer Dios le dijo vas a respetar a tu esposo cuando te cases. Es que por eso la mujer debe estar, vamos a decirlo así de una manera, sujeta a su esposo. Si hay una mujer casada que me está escuchando, no debe estar sujeta a su suegro, menos a su suegra. No debe estar sujeta ya a su mamá que mi mamá dice esto esposo. No, 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 déjese de mamitis. Usted ya se casó. Usted debe de obedecer a su esposo, ok? Sí, puede escuchar consejo de ellos, de sus padres, pero la Biblia dice que la casada debe estar sujeta a su esposo. Cuando digo sujeta no quiere decir que la va a traer ahí arrastrando, no, no, obedecer. Estamos hablando de la palabra obedecer, ok? A obedecer. ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo el cristiano tiene que obedecer la palabra de Dios. Entonces, incluso a los propios trabajadores que trabajan para alguien, nosotros que trabajamos para alguien, la misma Biblia nos dice, amos, obedezcan a sus patrones. Mire, y también, entonces, todo habla la Biblia de obedecer, pero hoy en la actualidad la gente no le gusta obedecer, hace lo que quiere, hermano, hace lo que quiere. Mire, entonces, a los hijos el Señor los manda que obedezcan, a las esposas el Señor los manda que obedezcan, a los nosotros seres humanos nos mandan que obedezcamos. Incluso la Biblia dice, obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por nosotros. Hay que obedecer a nuestros pastores, amado hermano y amigo que me está escuchando. A las esposas le dice, obedezcan a sus esposos. Yo sé que hay muchas suegras muy entrometiditas, que ahí están, no quieren cortar ahí ese ombliguito a su hija, que se vaya con su esposo, ahí la tienen, y dice la hija, mi mamá que no quiere, déjese de mamita y ya, y empiece a formar su vida. Ahora, a nosotros, incluso el Señor nos manda a obedecer a las autoridades terrenales, fíjese bien, amigos y hermanos. El hecho de que usted y yo estemos en los caminos de Dios, no quiere decir que ya vamos volando con alitas, pero sí, hay que procurar obedecer. Mire, le voy a leer la palabra de Dios, lo que dice en esta palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. A mí, un ejemplo, yo desde que me convertí al Señor, me convertí en la iglesia alfa y omega central, ha sido la única iglesia donde yo he sido miembro, y desde que yo llegué ahí, el Señor me mandó a obedecer, a respetar a mis pastores. Por eso yo no estoy de acuerdo, escúcheme bien, y hay un pastor que me está escuchando, que me escuche, cuál es el problema. Mire, yo no tengo, yo no tengo problemas en el obedecer, porque el Señor me mandó a obedecer. Dígese bien, por eso es que yo no creo en los pastores que dividen una iglesia, más bien, y convivo con ellos, escúcheme bien, a mí me han llamado y me dicen, pastor, quiero invitarte a predicar a mi iglesia, y yo tengo mucho cuidado donde yo voy a ir a predicar, yo no voy a un lugar donde ese pastor dividió la iglesia, ese es espíritu diabólico, el espíritu de división es un espíritu diabólico del mismo infierno, y lamentablemente, así hay muchas iglesias ahora funcionando, que han salido de divisiones, por eso pregúntele a su pastor usted, cuando si usted se está congregando una iglesia, cómo salió de la iglesia donde él se congregaba, no sería que salió de una división, ah, pero es que en mi iglesia hay almas que se están salvando, claro, se van a salvar, porque se está predicando la palabra, y la palabra tiene vida, la palabra es la palabra de Dios, pregúntele a su pastor cómo empezó la obra, y usted, yo le digo a los hermanos, aquí en la iglesia, yo no convivo, menos voy a predicar a un lugar donde sé que ese pastor salió de una división, no tengo miedo de decirle a nadie, ok, y por eso yo no convivo con esos pastores, con mucho respeto, con muy, quizás voy a a salir mal, o quizás voy a ofender a alguien, pero discúlpeme, si usted se molesta, pues qué le voy a hacer yo, pero yo no convivo, ¿por qué digo esto? Porque el fundador de la división es el diablo, porque el diablo no le gustó obedecer, no en esta actualidad, en este tiempo, las autoridades, fíjese, nos están mandando que guardemos distancia, que usemos mascarilla, ya le dije, que usemos mascarilla, ahí la voy a poner, que usemos mascarilla, ¿por qué no la estoy usando aquí yo? ¿por qué no la estoy usando? Porque estoy solo, no hay personas, no hay gente, por eso predico con máscara, aunque que me han criticado, que me falta fe, que me falta, ¿dónde está la fe del pastor? ¿dónde, qué es eso? No, yo tengo fe, fíjese, pero yo sé obedecer, porque yo conozco personas que se han muerto de este virus, familiares que se han muerto, conozco a hermanas que tienen sus hijos doctores, y hermanos que tienen sus hijos doctores, que no lo han podido ver por meses, ¿por qué? Porque están allá trabajando, ayudando a las personas que están en el hospital, ah, pero hay alguno, con mucho respeto, cristianos, que para qué usan máscara, que ese es el anticristo, que esa es la bestia, esto no es el anticristo, esto es un papel, esto es un algo nada más, mire, pero por eso le digo, por eso usted pregúntele a su pastor, pastor, ¿cómo salió un rebelde, un desobediente, y compártalo, mándeselo, si sabe que hay un pastor que salió de división, mándenlo, dile, te están hablando ahí, ¿por qué digo esto? ¿por qué? Porque un pastor que salió de una división, ¿cómo se va a sujetar, cómo va a obedecer? Amigos, quizás alguien se va a molestar, y si alguien se molesta por el mensaje que estoy predicando, ni modo, ¿qué le voy a hacer? El señor no me mandó a quedar bien con usted, me mandó a quedar bien con él y hablarles la verdad, ni modo, discúlpenme, ok, si es el último mensaje que va a escuchar mío, pues lo siento, pero le estoy diciendo la verdad, si ahora hay un espíritu de rebeldía en todo el mundo, y lo voy a comprobar con la palabra, ¿por qué uso mascarilla? No por miedo, no por temor a morirme, no, porque yo sé que si parto de aquí, yo voy a un lugar mejor, pero yo, la Biblia me manda amar a mi prójimo, lo hago por amor al prójimo, la Biblia dice en Tito 2, 2, mire lo que dice, especialmente, dice, perdón, dice, especialmente por los, dice así, uno, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes, y por todas las autoridades para que tengan paz y tranquilidad, y lleven una vida piadosa y digna, es lo que dice Pablo, ahí, ahí en la palabra de Dios, amigo y hermano, esto es algo controversial, algo controversial para algunos, que a algunos pues no les gusta, ¿verdad?, que le hablen en esto, mire, el libro de Tito, fíjese bien lo que dice Tito, capítulo, Tito capítulo 3 y versículo 1, fíjese bien, hablando de obedecer, nosotros, yo ya le dije, yo no tengo un problema en obedecer a mi pastor, tengo ya casi 20 años en la misma iglesia, estamos trabajando con mi pastor, yo no tengo problemas, y él me dice, siempre cuando va con la palabra, yo obedezco, yo no tengo problema, porque el señor me mandó a obedecer, a obedecer, ahí le va, ¿por qué?, porque nosotros debemos ser ejemplo de los de afuera, la pregunta es, ¿qué ejemplo?, ¿qué ejemplo tú, como cristiano, tú como cristiana, estás dando a los de allá afuera, qué ejemplo estás dando tú, a los de allá afuera, que hablan de ti, eres obediente, dice, mire esos hermanos, y si dicen hermanos, mire cómo están, qué están haciendo, ahí le va, primera, perdón, Tito 1, 3, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que estemos dispuestos, dice, a toda buena obra, lo que nosotros estamos haciendo aquí, estamos colaborando, hermanos y amigos, de que este virus no se propague, no siga, claro que la máscara no dice salvación, pero previene, 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 eclesiastés lo dice claro, porque ha de morir a tiempo, negligente, y lamentablemente, amigo, así conozco muchos amigos, pastores, que se murieron, que decían, no, para que usan máscara, mire, yo soy de fe, partieron, era el tiempo de morir, yo creo que no, pero como dice eclesiastés, como se precipitan, a tiempo, o a distiempo, ¿verdad? Por eso vienen las consecuencias, dice, dice aquí la palabra, dice, dice aquí la palabra, dice, tres, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, fíjese bien, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda macedumbre, para con todos los hombres, y fíjese, el versículo nueve, mire, mire lo que dice el versículo nueve, mire lo que dice, pero eviten las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas, y sin provecho, el versículo once, al hombre, y fíjese, dice, al hombre que causa divisiones, después de una u otra amonestación, deséchenlo, mire, como como Pablo dice, Tito, perdón, Tito, como dice, tengan cuidado con los que causan división, porque la división es del diablo, amigo, por eso les digo a usted que me está escuchando, si se está congregando, o está buscando una iglesia, donde congregarse, donde ir, vaya, vaya, y pregúntele a ese pastor, pastor, como empezó la obra, tiene el derecho usted, tenga cuidado, le voy a llevar a otra cita, primera de Pedro, dos, trece, esto está impresionante, lo que la Biblia dice, mire, mire lo que dice la palabra de Dios, ahí le va, esto está, dice así, por causa del Señor, sométase toda institución humana, ya sea el rey, como a superior, ya los gobernantes, como, dice, ya a los, ya a los gobernadores, como por el enviados, para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien, mire, que tremendo, es lo que dice Pedro, dice Pedro, por causa del Señor, sométase toda institución humana, ya sea el rey, como superior, amigo, esto, fíjese bien, el usar una mascarilla, no es, no es persecución, hermano, hay persecución en la iglesia, que nos están diciendo, esto no es persecución, esto es por prevención, a que los doctores han muerto también, y esos doctores tienen hijos, tienen familia, tienen familia, hay niños que se están quedando solos, sin sus padres, por nuestra negligencia, porque a nosotros nos dicen, cuídese, nosotros vamos a las playas, vamos a las fiestas, no nos importa, ahí dice el, por fe, pero, dice, que dice aquí, sométase, el hecho, ahora, que es persecución, si fuera diferente, y dijeran, saben que, cierran los templos, no, a ver, ya no van a reunirse, y esto está prohibido, ahí sí, ahí yo creo que saldríamos a las calles, a marchar, por nuestra libertad de expresión, de predicar la palabra, esto de usar una mascarilla, no es persecución, de que, hermano, hay una persecución, claro, todo va llevando a un, a un este, a un final, porque el señor viene por nosotros, a lo que yo quiero darte entender, amigo y hermano, el señor nos manda obedecer, si el gobierno está diciendo, usen su mascarilla, no, no nos están poniendo una marca, fíjese, que esta es la marca, no, este es un papelito por ahí, algo así, no, pero el señor nos mandó a obedecer, y dice Pablo, para los de afuera, que seamos testimonio, para los de allá afuera, que digan esos hermanos, son ejemplo, y no que haya una competencia, yo tengo fe más que esa iglesia, yo tengo fe más que eso, yo tengo fe, más que aquella iglesia, y por eso, no uso mascarilla, porque tengo fe, ah, que tremendo, verdad, que tremendo, y para concluir, vaya romanos, al libro de romanos, donde, pues ya todos sabemos, verdad, todo, todo, todos sabemos, romanos trece, tengo algunos ocho minutitos, romanos, perdón, es y trece, romanos trece, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, han sido establecidas, fíjese, aún las, las leyes terrenales, Dios las dejó con un propósito, para que hubiera un orden, para que, si hay una luz roja, porque hay una luz roja, porque al otro lado, van a cruzar carro, hay una luz verde, póngase usted, si fuera una luz roja y roja, no cuantos accidentes hubiera, porque están los gobernantes, ahora de que ellos lo han, han manipulado la ley, lo han hecho mal, pues ya ellos darán cuenta a Dios, eso sí, pero la Biblia dice, hay que obedecer a las autoridades, porque fueron establecidas por Dios, un ejemplo, Dios mismo dio esa orden, que haya unas leyes que pongan orden, amigo y hermano, no cuanta gente, un ejemplo, con mucho respeto lo digo, con mucho respeto, había un pastor aquí en Estados Unidos, que le decía a su iglesia, no nos vamos a, no vamos a usar la mascarilla, nosotros somos de fe, y la iglesia grande, nosotros somos de fe, hay que vean ellos, aquellos miedosos, que andan usando máscara, que acá y que allá empezó a decir, y la gente, claro, obedece al pastor, no, pero qué pasó todo esto, hoy el pastor está enfermo, de una iglesia grande, de una iglesia que pasaron en las noticias, y usted léalo por ahí, se va a dar cuenta, ahí está enfermo, muchas de sus iglesias están con el COVID, están en los hospitales, porque ya, porque desobedecer, ya le dije, este es un virus, no es una persecución, este puede ser hasta castigo, por el pecado que hay en la tierra, para que miremos al cielo, que hemos pecado, que hemos fallado, por eso, por eso les digo, amados hermanos y amigos que me están mirando, que nos cuesta obedecer, como dije al principio, como dije al principio, a los jóvenes Dios los manda obedecer, a las mujeres Dios los manda obedecer, a los hombres nosotros, dice, que también tenemos que obedecer a nuestra cabeza, que es Cristo, para que la mujer se sujete, tenemos que sujetarnos a Cristo, amén, por eso, amigo, dice, sométase, o hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, Dios estableció, Dios estableció las leyes, acuérdese bien, esto de lo que hoy estamos pasando, de lo que estamos mirando, hermanos y amigos, no se había mirado, pero colaboremos, guarde su distancia, guarde su distancia, y guarde sus precauciones, porque uno no sabe, hermano y amigo, ya le dije, yo aquí he tenido amigos que antes vinieron a la iglesia, antes que pasara esta pandemia, familiares y hermanos de familiares que han fallecido a través de esta causa, a través de este virus, perdón, a través de este virus, y por eso, amigo, que nos cuesta ir a la tienda y ponerlo, fíjese, ponerlo, o ir a la iglesia y ponerlo, bueno, ya les dije, ya les dije, hay pastores, con mucho respeto, no voy a entrar en controversia, que no están, dice, ¿para qué usan mascarilla? Eso, eso es del diablo, eso es de, esos, esos, tienen miedo, cobardes, y empiezan a señalar un ejemplo, ahí les voy, fíjese, cuando yo empezamos la iglesia, reabrirla de nuevo, yo le dije a los hermanos, hermano, traigan su mascarilla, y algún hermano, ahí me mandó un texto, fíjese, un hermano en Cristo me mandó un texto, como burlándose, y dice, ah, están usando máscara, parecen caballos, como, que los caballos usan bozalito, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, si es así, si tú crees que parecemos a caballo, ¿qué le voy a hacer? Ah, pero después el hermano desapareció, y después se andaba muriendo del COVID, ahora andan con máscara, qué bárbaro, jajaja, ah, qué tremendo, ¿verdad? Después de decir que parecíamos a caballo, estaba muriendo el COVID, ahora anda con mascarilla, mire, qué tremendo, sólo por hablar, porque no, no leemos la palabra, porque escuchamos a otro predicador, que para qué usan máscara, que es cobarde, y que allá, y que allá, y que acá, no, yo no uso máscara, yo, yo soy de fe, eso no es la fe, eso es rebeldía para aquel que no quiere obedecer, por eso le digo a usted, cuando se va, vaya a cambiar de una iglesia, vaya a una iglesia que haya empezado, bien con un fundamento, no vaya a una iglesia donde ese pastor salió de rebelde, yo conozco muchos así, pastores, que están con, que están este, pastoreando, pero salieron divididos, dividieron a una iglesia, se pelearon, y dividieron, se llevaron un grupito, y ahora están pastoreando, y dios, pero aquí danzamos, aquí brincamos, aquí se salvan almas, sí, porque la palabra de Dios es vida, y la palabra de Dios dice, que es vida, y va a haber vida, el problema va a estar aquí, el problema va a ser cuando usted se presente delante de Dios, Dios no le va a preguntar por alfa y omega, Dios no le va a preguntar por alfa y omega, que si alfa y omega uso máscara, no uso máscara, que si alfa y omega brincaba o no brincaba, que si usaba falda o no usaba falda, usaba pantalón, usaba pantalón, te va a preguntar, y va a ver si tu nombre está escrito en el libro de la vida, y va a ver cómo tú viviste aquí en la tierra, amigo y hermano, que me está escuchando, obedezcamos, obedezcamos la palabra de Dios, como dijo Pedro, como dice Tito, como dice Pablo allá en Timoteo, como dice Pablo aquí en Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, para dice para sí mismo, por eso amado hermano, que nos cuesta obedecer, obedezca y sigamos adelante, guardemos precaución, oremos unos por otros, lloro por usted, y usted ore por mí, la pregunta y concluyo, cómo estamos viviendo delante de Dios, estaremos obedeciendo, o andaremos de rebelditos por ahí, estaremos obedeciendo la palabra, y como ahora hay competencia, mire que yo por fe no uso máscara, o que yo por fe no uso eso, yo soy hombre de fe, sí, pero lea la palabra, la fe sin obra es muerta, la fe sin obra es muerta, no cuánta gente hermano, ha fallecido cristianos, por negligentes, con mucho respeto lo digo, y me duele, porque yo he perdido familiares, lejanos, amigos, perdón, amigos míos, y al ya no despedirme de ellos, al ya no verlos de nuevo, me duele el corazón, ya no los voy a ver aquí en la tierra, pero yo los voy a ver en la presencia de Dios, no sé cuándo, no sé cuándo, pero esa es mi esperanza, amigos y hermanos, oremos por los doctores, oremos por los doctores que están trabajando, oremos por los que están en los hospitales, y oremos también unos por otros, que Dios les bendiga grandemente, muchas gracias por estarnos mirando, por estarnos escuchando, que Dios los bendiga grande, grandemente, acuérdese, el señor nos mandó a obedecer, ok, obedezcamos, todo esto es un, es una palabra de obediencia, dice la palabra, hijos, obedezcan, esposas, obedezcan, esposos, obedezcan, y la iglesia debe de obedecer, la iglesia debe ser ejemplo, en estos tiempos, en esta oscuridad, la iglesia debe ser luz, y debe ser de ejemplo, que los de afuera digan, esa iglesia es una iglesia ejemplar, esa iglesia es una iglesia de ejemplo, esa iglesia es una iglesia que está marcando la diferencia en la comunidad, y la gente va a venir a Cristo.